¿A dónde la llevo? Al centro, por favor. Ahora sí. Servicio de Radiotaxi Élite. Si de rapidez, honradez, discreción y buen precio se trata, Radiotaxi Élite, el mejor. Contamos con unidades climatizadas, servicio de paquetería, paso de corriente. Si necesita usted algo de la tienda, el mercado o farmacia, llame a Radiotaxi Élite. Y nosotros se lo llevamos hasta su hogar. Trata especial a discapacitados. Y lo más importante, no elevamos nuestras tarifas. Llámanos a los teléfonos 235-111-8022 y 235-323-2941. Ahí una operadora la atenderá con gusto. En la ciudad de Mizantla y la región, Radiotaxi Élite, su mejor opción. Aquí en Radiotaxi Élite, ¿qué servicios ofrecen? Ofrecemos el servicio de paquetería, cualquier tipo de servicio que guste, medicina, conductor designado. Este, contamos con unidades climatizadas. Todos portamos la playera color rosa o color blanco, que es la del sitio Radiotaxi Élite. ¿Por qué Radiotaxi Élite es mi mejor opción? Es su mejor opción porque somos más eficientes, somos muy eficaces, seguros y confiables. Por la seguridad que brindamos, somos un grupo muy unido y todo está monitoreado por dos amigas, que son la base del grupo y pues mucha seguridad más que nada. Casi todos los taxis que tenemos son modelos recientes, entonces podemos llevarte a cualquier parte que nos pidas. Radiotaxi Élite, tu mejor opción en Mizantla y en la región. Radiotaxi Élite, tu mejor opción en Mizantla y en la región.